Bueno, a continuación lo que vamos a recordarles que como pasó con los griegos y pasó también con Egipto, la Roma que vamos a estudiar nosotros no es la Italia actual, por supuesto, sino que nos vamos a dedicar a la Roma Antigua y vamos a dividir la Roma Antigua en tres partes, según su sistema político y que más o menos lo vamos a hacer corresponder con periodos de la historia del arte. La Roma de la monarquía que va a tener un arte de influencia etrusca que vamos a ver muy por encima, vamos a dedicar apenas unos minutos, después viene la República donde la influencia va a ser el arte y la arquitectura griega cuando los romanos se dan su propio gobierno echando al último de los reyes etruscos y luego ustedes saben que la República también termina mal, con una serie de guerras civiles incluso, y hasta que llega el Imperio, que es un periodo breve también, el periodo final en la Antigüedad, pero que el arte romano se dice que adquiere identidad propia. Entonces nos vamos a dedicar a estudiar especialmente de estos grandes periodos el periodo del Imperio Romano. Bueno, la civilización romana no es solo la etapa del Imperio Romano, es mucho más amplia como estamos viendo en este cuadro. Es más, y después de la decadencia y caída del Imperio Romano, hay una parte que le vamos a llamar la Antigüedad Tardía, casi sobre la Edad Media, que es el momento en que aparece el arte cristiano primitivo, el arte paleocristiano, que es una especie de transición hacia la Edad Media, interesante de estudiar y en pocos lugares se estudia. Así que ustedes tienen la fortuna de que lo vamos a estudiar la próxima clase, la etapa final del Imperio Romano y el surgimiento de esa nueva religión de origen muy humilde, que después se va a posicionar durante dos mil años como una de las religiones más importantes, que empieza con el arte paleocristiano y después va a continuar con el arte bizantino. Después viene la Edad Media, donde en lo que hoy conocemos como la Península Itálica, hay una reaparición, una recuperación de la ingeniería romana y se va a dar el arte románico con mucha fuerza, que no es lo mismo que el arte romano, la gente se equivoca en los parciales, una cosa es la antigua Roma y otra parecida pero no igual es la Edad Media con el arte románico, de influencia de la ingeniería civil romana, pero también vamos a encontrar influencias bárbaras, influencias bizantinas en el arte románico. Y después, ¿qué más? Es lo que no vamos a ver en esta clase. En la Edad Moderna, ¿no? El Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, que tanta importancia tiene en Italia, ¿no? No lo vamos a ver en esta clase, lo vamos a ver en clases sucesivas, del mismo modo que tampoco en las vanguardias del siglo XX, donde Italia también nos va a asombrar en las últimas clases, lo vamos a ver con el futurismo, ¿no? Con el futurismo. Los italianos son los primeros que encuentran belleza en la maquinaria. Va a haber un famoso vanguardista en el siglo XX que llamó Marinetti, que va a decir un automóvil de carrera más bello que la victoria de Samotracia. Pero eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a final del curso. Pero es el arte italiano que no vamos a ver, lo mismo que el neoracionalismo, que ahí me trajeron una iglesia neoracionalista para analizar, eso lo vamos a ver en la última clase. Nos vamos a dedicar entonces a los periodos de la Roma Antigua. Y vamos a empezar con la antigüedad, con una breve descripción en el próximo capítulo, ahora en el próximo corte, de arte etrusco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!